Vamos a hablar de otra cosa, aunque tiene bastante que ver con esto, ahora con Lalo Creus, que es concejal por Juntos por el Cambio de la Matanza, ex-candidato a intendente de ese distrito. Hola Lalo, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, buen día, muchas gracias a vos por la oportunidad. Lalo, este, bueno, a ver, abocados un poco ahora a la fiscalización para mi ley, ¿así podemos ponerlo? Así es, para mi ley y para la democracia, hablando de democracia. Sí, sí, claro. Porque en La Matanza, estamos viendo lo que ha pasado en La Plata, que tiene la mitad de los votos que tiene La Matanza, imaginate si nosotros nos corriésemos, nos mantuviésemos neutrales de este momento, en La Matanza se robarían el 100% de los votos, porque ya ha pasado. Claro, cuando 2015 Cambiemos tenía muy poco poder de fuego en el territorio, el peronismo hizo desastre con los votos de la gente. Entonces, es muy importante estar ahí, así sea para controlar que el blanco es blanco, el nulo es nulo, o los votos de mi ley, por supuesto. Claro. ¿Qué hizo de todo con los votos de la gente, Lalo? ¿Qué hace? No, nada, a la hora del escrutinio se los registran a su cuenta, tan simple como eso. Claro, pero ¿por qué no hay un escándalo en la Argentina frente a esto? Vos sabés que yo he hablado, por ejemplo, en off con el fiscal electoral, y dice, bueno, pero eso es un número que no mueve el amperímetro, es como la naturalización de que un poquito se roba, es un horror, yo no quiero jugar así. Sí, lamentablemente es así, está naturalizado que cuando gobiernan los personajes que usan el Estado como propio, entonces te tenés que atajar porque entre un 2 y un 5% de fraude podés tener, y entonces es como pelear contra un campeón, tenés que asegurarte de que la elección tuya sea no voto a voto, sino con una enorme diferencia. Eso no puede naturalizar. Decirle a esos que lo naturalizan que le vamos a sacar el 5% de su cuenta bancaria todos los meses. Claro. A ver qué le pasa. No, porque es la cuenta de la democracia la que se están robando. Hay dos temas acá, Nico. Por un lado, mientras las reglas sigan siendo así, de criticables, tenemos que ser todos protagonistas. Nosotros en Matanza ya logramos, hace por lo menos dos elecciones, logramos construir una fuerza que tiene fiscal en todas las mesas y además fiscales generales en todas las escuelas. En esta fiscalización nos estamos preparando con una aplicación en la que el votante, cualquier votante, va a tener el dato de quiénes son los dos responsables del equipo que fiscaliza la escuela en el momento que va a votar. Te referís a LibertApp, ¿no es cierto? LibertApp, A-P-P. No, no, es una aplicación para la Matanza que hemos desarrollado, que se llama Guardianes de tu Voto. Ah, mira qué bien, porque hay una nacional también. Cuando vos vas a votar, esto es lo que te permite lo siguiente, cuando vos vas a votar podés saber y tener el número de celular de los dos responsables de la fiscalización de tu escuela. Ah, qué bueno. Ya podés comunicarte antes de votar o ni bien entras al cuarto oscuro podés salir y llamar y reportarte y encontrarte con dos personas que van a estar coordinando el equipo de cada escuela. O sea, vos yendo a votar ya sos parte de esta red. Si te encontraras, ahora tengo mil preguntas, pero la primera es, si te pasara esto, que es muy común, querés votar a alguien y las boletas de ese alguien no están. Bueno, acá es un drama, porque además son dos nada más, o sea que se sabe cuál es. Salís. Salís y lo pedís como corresponde en la mesa. Si no te prestan atención o no te lo resuelven, llamás a uno de los dos responsables que vas a tener presente en esa escuela. Pero esto está en el código estano, ¿no es cierto? Porque vos tenés que decir, faltan boletas, no tenés que decir, faltan boletas de mi ley. Si decís, faltan boletas de mi ley, te lo impugnan. El voto nulo. Claro. Claro. Entonces, ojo con eso. Es buena impugnación. Entonces, no, tenés que salir y plantear que faltan boletas, se tiene que parar la votación, eso está establecido, pero muchas veces te ejercen presiones o con los punteros o con la fila de los votantes. Entonces, es importante que vos sepas que hay adentro, primero hay un equipo que tiene un fiscal en cada mesa, pero segundo hay dos responsables, fiscales generales, vos vas a tener el celular de contacto, nombre de aprecio, y cuando salís del cuarto oscuro te comunicás con ellos, que son los que nosotros ponemos al frente del equipo que va a cuidar tu voto. Que son los que más saben y un poco los más valientes también, porque tienen que venir un... Sí, los que están, claro, son gente vecino de los mismos barrios, que es muy difícil que los punteros se puedan llevar por delante porque son vecinos de ellos mismos, van a las mismas, los chicos van a las mismas escuelas, están en los mismos barrios, frecuentan las mismas zonas, por lo tanto, se da una situación de igual a igual. Eso mismo, eso mismo. Y frente a eso, lo que yo he comprobado es que sí reculan. Hay un lugar donde dicen, bueno, lo intenté, pero no me salió, jajá, sonrisita y otra cosa. Exactamente. Ellos hacen... Es tremendo. A las 10 de la mañana hacen un recorrido que se emblantea, que tiene el termómetro de cuál escuela está más frágil que cuál en cuanto a la fiscalización y empiezan a desplegarse con aparatos, como se llama, y te llegan grupos de supuestos fiscales que son los que van a ejercer presión sobre aquellos fiscales que vean débiles o sobre aquellos presidentes de mesa que vean débiles o... Y bueno, entonces tenemos que prepararnos para todo tipo de situaciones. Ah, mirá, te hacen esa inteligencia, mirá vos. O sea que detectan en ese mismo día qué mesa se puede convertir en una oportunidad para ellos. Mirá, para que te hagas una idea, ellos han tenido... Cada fiscal de Unión por la Patria en La Matanza tenía una aplicación en su celular que iba reportando el número de votantes de cada uno de los que iba votando. Claro, lo que antes hacían como en una grilla, ¿no es cierto? Se llamaba panal de abeja, exactamente. Eso, eso. Ahora se ha tecnologizado, entonces eso conectaba a una central de datos de ellos y te permite saber qué vecinos no fue a votar. Claro, por tu número de orden, le decimos a la audiencia, tu número de orden, ellos saben si fuiste o no fuiste. Para irte a buscar. Exactamente, entonces después te van a buscar a tu casa y si vos además de eso estás en el entramado del clientelismo, entonces ya tenés una presión para ir a votar. Claro. Te llega el puntero a tu casa y te dice, ¿qué pasó que no fuiste a votar? Claro. Y llegan con un auto, llegan con combi, llegan con micro. Todo eso que es parte de una situación fraudulenta. Sí, fraudulenta. Ese es el nombre. Porque te dicen, no, esto no es un fraude. Sí que es un fraude. Por supuesto que sí. Imaginate todo eso si vos no tenés fiscal. No, no, no existe. Ni lo vio. La libertad avanza ni lo vio. Se enteró que esto existía en la elección del otro día. Exactamente. Entonces nosotros vamos a jugar un papel ahí. Hemos hecho una asamblea con mucha gente y la convocamos abierta y pública para que venga todo el que quiera a decidir si teníamos que ser neutral o no. Y la gente, en su inmensísima mayoría, reclama que no seamos neutrales porque nosotros tenemos la capacidad de ponerle un freno al fraude en la matanza. Porque ahí vos tenés al Toti Flores, por ejemplo, del otro lado, dentro del mismo Junto por el Cambio, que qué va, por la neutralidad. No le entró ni siquiera este argumento de velar por el voto de la gente al Toti. Qué raro. Sí, él es parte de la coalición tímica que han tomado esa decisión nacional. Al igual que mucha gente de la UCR, o por lo menos la UCR como partido. O sea que están prefiriendo retirarse y abandonarnos a la trampa. Corre por mi cuenta. Pero ese es el efecto práctico del retiro a nivel de fiscalización. Abandonarnos como ciudadanos, digo yo. Sí, los que tenemos en la matanza, como en muchos lados, la fuerza de avanza, la libertad avanza, no tiene estructura porque es una fuerza novedosa y porque tampoco se ha logrado construir así. Por lo tanto, si los que tenemos una presencia, una construcción ya territorial, nos retiramos, tenemos que hacerlo consciente de que se van a robar el voto de la gente. Claro. Y por supuesto es el lugar donde se juega la elección, ¿no es cierto? La matanza, el conurbano y el norte, digo por la posibilidad de la trampa. Sí, exactamente. Por eso nosotros metemos a todo el mundo que quiera ser parte en el partido. ¿Cómo hacen con todo el mundo? Porque todo el mundo, yo ya empiezo a fantasear, así como le metieron gente en las listas a la libertad de avanza. ¿No te pueden meter falsos fiscales? No, no, no necesariamente el que se suma, se suma de fiscal. Vos podés ser parte participando en el momento que vas a votar, estando en esta red que vamos a construir de guardianes de tu voto, que para la matanza es un sistema en el que cada votante se vuelve fiscal, ¿me explico? Sí, sí, claro. Entonces, todo el mundo puede ser parte, informando cómo está la escuela, informando qué anormalidad está viendo cuando va a votar, o lo que encuentra dentro del cuarto oscuro cuando está votando. ¿Ya chilló la Cámara Electoral? ¿Para quién hay? Las denuncias que no se hacen formalmente en mis entrañas no valen, como si después hiciera algo. Por supuesto que es utilísimo esto que están proponiendo ustedes. Bueno, nosotros por eso mismo vamos a tener en línea, ni bien se cierra el escrutinio, escaneamos y subimos a la Internet para que todo el mundo pueda ver acta por acta, de mesa por mesa, de la totalidad de mesas que tenemos en la matanza, que son 4.600. Claro, y ahí hay un escrutinio, en algún punto un escrutinio colectivo. Cuando vos decís tenemos fiscales, Lalo, en todo el distrito, mesas y fiscal general en las escuelas, ¿de cuánta gente estás hablando? Y son 6.000 personas en total. Que es un montón para pedirle que le regale un día a la política con la que en general está enojada, ¿no? Es así, aunque hoy hay mucha motivación de muchísima gente, tanto del que fue votante de Lo Libertario, como del que fue votante de Juntos por el Cambio. Hoy tenemos voluntarios, estamos superpoblados de voluntarios, además de los que son fiscales ya, si te diría, profesionales, gente que ya viene a hacer varias elecciones fiscalizando la misma mesa, la misma escuela, y entonces eso nos permite que en algunos casos haya dos turnos. Ah, mirá qué bien. Nos permite que alguno pueda tener un rol que tal vez no es de fiscal, pero sí es de apoyo logístico, porque en la matanza es fundamental. Vos podés estar una hora recorriendo de un lugar al otro y todavía no saliste de la matanza. Entonces es muy importante que vos, siendo fiscal, puedas ir a votar y volver, y que para ello hagas un autosoporte, o para alcanzarte aunque sea una vianda. Así que está pasando eso, están recibiendo mensajes de gente que dice yo me quiero involucrar. ¿Eso cuándo pasó? Pasó mucho con Macri en el 2015, ¿no es cierto? Hubo también ahí un vuelco entre la primera y la segunda vuelta de gente que dijo yo me sumo. Sí, entre las PASO y la primera. Ah, entre las PASO y la primera. En las PASO se percibió el aparato del fraude y empezó a haber esta reacción de voluntariado. Y acá nosotros ya conocemos el paño y entonces nos vamos preparando ya de manera más orgánica, ¿no? Lalo, ¿y entran como fiscales de la libertad? Imagínate, Nicolás, que acá en la matanza nosotros capacitamos y entrenamos. Son dos cosas que suenan similares pero son muy específicas. O sea, capacitar es que te conozcas lo que está en la ley. Sí. Todo lo que es necesario a la ley. Y entrenar son situaciones de simulacro de lo que vos vas a vivir el día de la elección. Ah, claro. Entonces hay un cambio de roles donde vos sos fiscal de la oposición, fiscal del oficialismo, donde vos... Donde se dan situaciones donde te aparece el puntero que dice que es dueño de la escuela, donde aparecen los grupos violentos que generan situaciones para amedrentar. Bueno, hay un montón de situaciones que vos podés vivir donde se llevan por delante a las fuerzas policiales o militares, donde te puede aparecer todo tipo de cosas y que vos tenés que estar entrenado. Bien. Ahora, ¿suele pasar, o esto es fantasía, que a veces ese que se dice dueño de la escuela y que está como fiscal general o lo que sea de los otros, es el personal de maestranza del colegio, el director del colegio? No, es real. Cuando vos tenés... Tiene la llave, además tiene la llave, tremendo. Esto es así. Cuando vos tenés el manejo que ha tenido el peronismo en la provincia de Buenos Aires, vos vas haciendo el entramado para la asignación de quiénes son los que llegan a directores de escuela, quiénes son los directores que llegan a inspectores de escuela, quiénes son los inspectores que llegan a jefes distritales. Entonces muchas veces están las supuestas ternas y otras veces están los dedazos. Si los dedazos son desde el poder político, como suele pasar en la provincia de Buenos Aires, esos directores, esos encargados de escuelas, esos inspectores, son militantes. Entonces ya sabés lo que van a hacer el día que tienen que tener la escuela a su cargo. Que no sabés si son inspectores que ese día hacen de militantes o son militantes que el resto del año hacen de inspectores. ¿No? O sea, tremendo. Sí, de hecho así lo vemos desde el momento que dan clases como si fueran una unidad básica, y no un aula. Lalo, dos cositas y te libero. La primera, la figura que están usando es la del fiscal de la Libertad Avanza, para que pueda estar sentado en la mesa. Exactamente. Ajá. Exactamente. Porque también hay una figura de veedores externos, una cosa así, ¿no? Eso lo hacen algunas fundaciones, ONG puntuales, como Poder Ciudadano, ONG que ya se han ganado el respeto. Y acá lo que cabe también importante, Nicolás, decir, es que nosotros seguimos bregando para que el sistema electoral cambie, mejore, para democratizar la democracia con la boleta única de papel. Por supuesto, por supuesto. Y yo lo que voy a iniciar una campaña, inmediatamente termine esta elección, y ojalá reciba acompañamiento, es para que las elecciones a intendentes se separen de la elección provincial. Sí. Cuando la gente en el conurbano empiece a elegir intendente, se caen todos los balones que son la pata del sostenimiento del pejotismo en la provincia de Buenos Aires. O sea, fin a la lista sábana en ese sentido. Exactamente. Y eso está bueno. Bueno, vamos a hablar después con tiempo sobre eso, porque es una iniciativa interesante. La última pregunta es, ¿cómo se fiscaliza en las otras etapas del escrutinio? Porque hay como mucha duda sembrada respecto de lo que pasa con el correo, respecto de lo que pasa con el centro de cómputos, los peritos informáticos. Bueno, cuando cierra el escrutinio, el acta se escanea, hasta ahí acompaña al fiscal y el fiscal general de cada fuerza política, en este caso nosotros, está presente en el momento que los datos que los datos se suben a la web de la justicia electoral. Se cierra el escrutinio y la urna sale con el acta que tiene que ir con la firma de nuestro fiscal. Por lo tanto, ese acta no se puede traguar. Claro. Y lo que queda es que al momento del escrutinio definitivo, esté presente las autoridades electorales del partido. O sea, acá va a tener que ser la libertad avanza, que va a tener que tener en la justicia. Y ahí donde está Garro peleando su voto, ahí tiene que estar la autoridad de la libertad avanza asegurándose en relación a las alertas tempranas que le hayamos dado cada uno de los responsables de los territorios. Perfecto. Si nosotros, fijate tal mesa de tal escuela, fijate tal mesa de tal escuela, acá tenés el acta de escrutinio. Bueno, entonces, todo ese soporte informático y documental tiene que ser tomado en cuenta por quienes representan en La Plata, en la justicia electoral, al espacio político de la libertad avanza. Clarísimo. Lalo, muchísimas gracias por la charla. Buen fin de semana. Igualmente. Es Lalo Kraus, que es concejal de Juntos por el Cambio en la ciudad bonaerense de La Matanza, ex candidato intendente de ese distrito, por ese espacio, y ahora a cargo de la fiscalización para la libertad avanza.